Así entré yo al quirófano, mirá. Esa era mi cara, la que está ahí atrás. Yo entré así y salí. Ahora si ponen cómo salí del quirófano. Me había hecho un desastre. Pasé al lado de mi hermano y no me reconoció. Y cuando le digo, pero ¿pómulos habíamos dicho que no? Me dijo, no, porque yo decidí ahí, en el momento que se te ponía, iba a levantar un poquito más la cara, te iba a arreglar. Aparte, esto lo recuerdo como si fuera ayer. Son cosas que te marcan para siempre. No me gusta solamente hacer una nariz, un mentón. A mí me gusta ver a la persona y ver si le puedo arreglar las cejas, los pómulos, estirarla. A mí por una cosita sola me aburre, no me gusta. Qué bárbaro, como si no fueran personas, ¿no? Y yo así salí del quirófano, luego de la foto que vos viste recién. Así salí. Y ahí es donde me provocó la parálisis, acá en esta parte de la cara. Eso fue por un nervio. Me rompió un nervio porque él quiso despegarme el surco nasogeniano para ver si se suavizaba. Un experimento que quiso hacer conmigo y yo veía que esta parte no me respondía. No me respondía y aparte me dolía. Cuando le dijiste a él, yo no te pedí los pómulos o no estoy limpiendo la cara, se hacía cargo de algo. De nada. Él te opera y después no lo volvés a ver. Te atienden las enfermeras de él o... Las secretarias. Las secretarias. O no, la actual mujer también. María José, que esa mujer es mala en serio y maneja todo y es cómplice porque ella fue la que me dijo en el consultorio, te van a inyectar tu grasa con biopolímeros. Y a mí me decías biopolímeros a los 21 años y para mí era un producto que estaba bien. Ahora te lo está diciendo. Biopolímeros, es silicona. Silicona. Entonces... Y eso te lo pusieron en la cara y no te lo podés sacar. Me lo saqué ahora, me saqué un 70 o 80%. Tengo todavía los labios, tengo todavía los pómulos, las cicatrices están muy bien porque me las trato con láser. Pero yo hace unos días, así, mira, como estoy en aquella pantalla, era un monstruo. Me sacaron... ¿Y te duele? ¿Cómo? ¿Te duele la cara? Por supuesto que me duele, sobre todo este párpado. Me sacaron silicona hasta de los párpados. Qué locura. Se me estaba cayendo todo lo que me inyectó y se me estaba cayendo la mirada al punto de que me iba a tapar la vista. ¿Y vos hiciste la denuncia, Frank? Por supuesto que hiciste. Porque vos, te escuché muchas veces decir como que era imposible, que estaba blindado, que era imposible denunciar a Lotoki, ¿no? Sí, es muy difícil. ¿Cuál fue tu experiencia con la justicia? Por eso yo quise venir con mi abogado y él penosamente no pudo acompañarme porque tenía una audiencia. Yo lo denuncié, luego ratifiqué la denuncia, eso es muy importante porque con la denuncia sola no sirve. ¿Vos lo denunciás después de la operación de la cara? Yo lo denuncio cuando se sentí el síntoma. La primera. La primera. La primera. La segunda. La primera. Gracias por ver el video.